He fallado, no lo he conseguido Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal Y si no me conoces y es la primera vez que pasas por aquí Yo soy Lidia y en este canal hablamos de temas de desarrollo personal, veganismo, fitness Y todo tipo de cosas que me interesan, que van con mi estilo de vida Y quiero compartir con vosotros El vídeo de hoy trata sobre mi challenge minimalista que empecé hace un mes Hice un vídeo, si no lo has visto te lo dejo por aquí o en la descripción Y bueno, en este challenge yo me comprometía a irme deshaciendo de una cosa al día Para ir adoptando el estilo minimalista dentro de mi vida Que es uno de los grandes propósitos que tengo para este 2023 Sí que empecé con muchísima fuerza, muchísimas ganas Y me estaba yendo muy bien Pero tuve una semana que, bueno, que se me torcieron ciertas cosas personales Y tenía que hacerme cargo de muchísimas otras cosas Entonces me costó muchísimo Me estaba suponiendo mucha carga psicológica Porque no solo se trata de deshacerme de cosas Sino el hecho de que había cosas que quería deshacerme de ellas Pero tienen otro tipo de valor emocional O me cuesta mucho dejarlas ir Entonces al final lo dejé Porque me estaba suponiendo muchísima presión Y entonces digamos que sí Que he fallado mi challenge minimalista Y bueno, con esto lo primero que quiero hablar Es qué es lo que pasa cuando nos fallamos Porque no es bueno machacarnos Al principio me sentía mal Porque había hecho un contrato público con vosotros Y era como que estaba fallando Y como que me estaba fallando a mí Y me empecé como a machacar bastante con ello Y como a presionarme Pero como yo siempre intento mejorar Tengo que aplicar las cosas a mí misma En primer lugar Dije a ver, para Para porque esta no era la intención para nada Haber empezado este challenge Y paré un poco Y puse un poco de perspectiva Porque lo que sí que ha sido muy beneficioso Dentro de este challenge Al final sí que me desecho de bastantes cosas Y sigo deshaciéndome de bastantes cosas Es del gran cambio que estoy haciendo en mi vida Por ejemplo Aparte de todas las cosas que me he ido deshaciendo día a día Aunque no ha sido tan continuo Y de manera tan estricta como empecé Sí que he dejado de comprar cosas Porque estuvieran en oferta He empezado a utilizar todas las cosas que tenía empezadas Dejar de comprar cosas Si realmente no las necesito Y poco a poco ir deshaciéndome de cosas Donando, poniendo muchísimas cosas a la venta Entonces sí que estoy sacando muchísimo provecho De esta mentalidad Y de este challenge Que sí, que he fracasado en la manera y en el planteamiento Que fue en un principio Pero honestamente Me está aportando muchísimo Y es algo que voy a seguir aplicando a mi estilo de vida Voy a seguir deshaciéndome de cosas Quedándome solo con lo que en verdad resuena conmigo Con lo que me está aportando Y el resto lo voy a dejar ir Aparte estoy tomando decisiones más sostenibles Y haciendo una compra más consciente Entonces sí, sí que me ha ayudado muchísimo este challenge Y bueno, si estáis pensando Adoptar el minimalismo Y puede que a gran escala Os sentáis abrumados Cueste mucho dejar ir cosas Porque tengan carga emocional Porque simplemente seáis acaparadores Que yo creo que es un poco lo que me pasa a mí No pasa nada No os sintáis abrumados Y empezar poquito a poco Ir viendo cómo podéis ir haciendo cambios Con el día a día Y ir viendo lo que os funciona ¿Por qué? Porque a lo mejor al empezar en grande O de una manera que al final no va con nosotros Fragasamos Como me ha pasado a mí en este caso Pero al replantearnos Y ver maneras que podemos ir cambiando Día a día Vamos a ir Consiguiendo Hacer ese cambio De otra manera muchísimo mejor Y bueno Simplemente quería daros una actualización De cómo estaba yendo Y tengo pensado Ir haciendo muchos más vídeos Dentro de cómo está avanzando el minimalismo Lo que me está ayudando Así que Como he dicho antes Suscríbete Dar a la campanita Para no perderte nada Y nos vamos viendo Me ayuda muchísimo Cuando me comentáis Me mandéis mensajes Quieres contactarme Por todas mis redes sociales O Dejarme algún comentario En este vídeo O cualquier otro Y nada Nos vemos Hasta el siguiente vídeo Chao Chao Gracias.